buenos días aquí vamos con toda la cara de reventado porque es que es una y menos quedan nueve de la mañana de un domingo de noviembre el último puede ser de noviembre puede ser puede ser y donde vamos a operación torrondo que fase fase número 4 allí seguramente ya nos está esperando paquín y paquín y santi molina y santi molina y nada a darlo todo que por lo visto a que esta fase se nos ha llenado tenía ganas de ver a paco y a santi por ahí tirado por los suelos para una pregunta el perro de santi probablemente seguramente podemos ver cómo se da la fase número 4 de operación torrondo y echar a la que yo me veía a mí mismo esa es la misma que viste ahora mismo no me veo nada con eso de espalda y ahora mismo parejo iré jesucristo jesucristo ilumina jesucristo os enseña jesucristo dice si meto mi pedazo de cabeza aquí lo tapó el sol cuidado eclipses solar esto que es presentación operación torrondo va a haber presentado hoy nosotros hemos presentado un poco pero hemos llegado a otro rondo aquí la gente ya está llenando la rueda aquí la gente a mí me está dando uy estoy calentito aquí me voy a dormir esto es maravilloso si venís hoy mira me sale hasta abajo de la boca lo pasa que ahí no se verá pero esto es maravilloso hoy día que hace hoy señora si no habéis venido si no vais a venir cuarta operación torrondo quinta en total hicimos una de los 100 kilómetros la repetiremos sé que no habéis venido en gristo porque soy unos cabrones nada más que venía a beber cerveza pero esto va a empezar ahora mismo vamos a darle calle se escucha este temazo de fondo esta es la música que todo el mundo debería escuchar en su casa esto es música de verdad real que bien se ve la pantallita tío qué misterios atraen puede ser mi gran voz queno para por nada aquí se presenta la operación torrondo fase 4 en un par de varios hielos todos los hielos estos los han hecho aquí el hielo Pero esto es la 9 y la 7 Lo das aquí para grabar Lo das aquí para parar Tú sabes que estás grabando Sí, venga, dale otra vez Le das aquí para grabar Le das aquí para pagar ¿Pero y para encender? Aquí ¿También? ¿Cuánto le das y empieza a grabar sola? Pero en la 9, en la 7 también En la 7 no, puede ser, tío Tiene un bastón para... Sí, sí Te han dado algo gráfico Podría ver la profesora ¿Veis cómo va a decir? Para que no estéis parados Vamos a hacer una vuelta entera Yo estaré en un punto haciendo fotos Y le ponemos la cara No, la suda que vayáis Más o menos rápido Vale, ahora mismo está grabando Bueno La Peña en la Floja Cuarta edición de Operación Torrondo Me toca a mí grabar un ratito Te toca a ti animar con el megáfono Y nada, esto... ¿Le vamos a enviar un saludo a alguien? Veterano del Torrondo Cuarta edición Padrino del Torrondo Un saludo a la Peña No, claro A esa antena nos quiero Yo con esa antena No, no, no 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 No, no Pero es muy temprano, ¿no? Sí, bueno No 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 voy a parar de grabar ya, lo voy a dar aquí. Aparte del serranito, que eso es todo. Bueno, esta mierda aquí, que esto es una puta mierda. Siempre. Hay un detalle que alguien no se entera. Que la grúa se está llevando los coches ahí abajo. ¿La grúa se te ha llamado nuestro? Más que nada por mis cortavientos, es que está un poco caro. El coche me da igual, ¿verdad? O sea, entonces, sacamos tu cortaviento y ya luego que pago para que la grúa, ¿no? Sí, pago tiene dinero, pago tiene dinero. Ahí va los decimos. Me va. ¡Vamos! Ahí tenemos al fotógrafo uno. Fotógrafo dos. Mi colega de la peña ahí que está utilizando ahora más el megafonel cuando se lo regalaron. ¡Venga, indícalo otra vez! Escúchame, a ver, queremos corroborar un tema que está circulando, que es el objetivo de la cámara de Paco y la relación que hay con Avatar 2. Es real que aquí se robó. Sí, está la segunda parte aquí. Se grabó aquí arriba, precisamente. Hubo que interrumpir las dos o tres veces por el sol y se vienen aquí al botellón y no se querían ir. Pero vamos, sacaron tractores para arriba cargados de pipas de agua e inundaron todo esto. Por eso se ve el bosque por debajo de agua. En primicio te voy a enseñar el cortaviento del pobre. Claro, está mal. Te buscas un periódico a poderse nacional. Eso es ciclismo de los ochenta. ¿Eso va a ir para el podcast de la Peñalafloja? Totalmente. ¿Cuándo sale el podcast? La semana que viene o la otra. No, no, pero ¿qué día? El viernes a la poca. Venga, detrás de Juan. Esta persona incluso puede ser que no sea Paco. Paco no es fotógrafo. Paco no es fotógrafo. Paco se agobia. Paco está acostumbrado ya a la buena vida. Sí, sí, sí. Ah, ahí está en la tienda. Paco se ha dejado, ¿no? Hace fotos de bicis paradas. Sí, sí, sí. Paco se ha relajado en la vida. Sí, sí, sí. Sí, sí, además... Paco se ha relajado en la vida y... Esto es un testimonio real, ¿eh? Tanto que real. Esto lo que está pasando es cien por cien real, ¿no? No, pues no es ni una tontería, ¿eh? Esto no es ficción. No, 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 no. Paco vende el autónomo, se curraba las cosas, pero ya está asalariado y... Paco... Paco... Y yo, esto... Esto es... Esto es mi serie, esto es Rondotv. Ahora vamos a hablar con la segunda parte. Yo estoy súper delgado, entonces... Eh... Estamos aquí con el afectado. Hostia. La vuelta entera... Y yo, la cámara... Y os paráis aquí arriba otra vez. Y yo, la cámara de Paco suena como la del C6. Casi... a grabar realidades aquí el fotógrafo más torpermundo se llama Paco tres veces Paco estuvo conmigo por lo menos tres meses en la época potente me ponía el freno derecho a la izquierda ha intentado arreglar pinchazos me he dado cuenta que estudia audiovisuales la que tiene que entenderlo la pobre es la vea la gente está muy fuerte aquí la gente ha venido por fotos para los leifans ¿también? no hombre por supuesto mira los gemelos super marcado ahí se puede rayar queso no 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 se no 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 i no ¡Ahí! ¡Voy a la lupuda, lupuda! ¡Voy a la carpeco! Bueno, pues no sé qué es lo que habrá grabado Juanma, pero ya hemos terminado con la sesión de fotito y ahora toca lo que toca, un refrigerio y unas cositas guapas, yo estoy tirando para arriba y yo no sé si es por aquí o no es por aquí, y nada, ambiente guapo como siempre, aquí la gente a la vez viene con mejores bicis y mejor preparado y muy fino, unos gemelos muy marcados, bueno, seguimos ¿Cómo estás viendo esta fase del torrondo sin tener que dar 100 kilómetros? Estupendo, maravillosa experiencia en la que uno acaba yendo a su casa antes de la hora de almorzar y no llega muerto, es para acostarse Una experiencia nueva, ¿eh? Una experiencia nueva, una experiencia nueva, primero probé lo malo y ahora lo bueno ¿Recomiendas el torrondo? Totalmente, totalmente, que quiera pasar un rato con buenos amigos y hacer una foto chula y después tomar un tonto en pie, esto está súper recomendado Mira, ahí lo tienes, Juan Mariano, ¿cómo estás viendo esto? El resumen de hoy es, pimiento nunca, guisante sí y luego... ¿Guisante sí, de cuándo? Guisante sí, de siempre Y el lanzaladilla rusa O sea, no, aquel lanzaladilla es donde menos, a ver qué aporta un guisante, no aporta nada Por una vez le da color Le da color Le da color Es como el pimiento gordo que le ponen en lo harto, ¿para dónde? Todo el mundo lo ha hecho para el lado No lo ha hecho para el lado nadie Y todo el mundo del pimiento morrón Lo peor que hago es pu y a la pared Tengo un dedo de gordo, que tiene una textura, que parece una lengua de una vaca No, no, no hay campo, lo tiene que tirar aquí en lo harto Bueno, pues nos vamos ya de vuelta Ya está haciendo galón Otra operación torrondo más Yo, personalmente, no lo he pasado muy bien Yo no tanto, ¿no? ¿No te lo pasa bien, mamá? Yo no tanto, no tanto Yo... Hasta luego, chavales Gracias por todo A ustedes siempre Fenómeno, gracias Dale buen uso al abridón Dale like Bueno, pues esto es la operación torrondo Hay fotografías de calidad Hay buenos ratitos Conoces a gente con tus mismas pasiones Especialmente a la misma gente que le gusta ver los mismos botellines que a ti Y nada más Y esto es lo que hay Y espero que os guste el vídeo Y si es así, pues dadle un me gusta Suscribiros, que sale barato Quienes estar atentos a las redes sociales Tanto de Hasta que la muerte nos separe Como de Ars Magna Como de Santiago Molina Como de La Peña en la Floja Mono de Marco Mono de Marco Y ahí toda la información posible Ya iremos viendo las fotos Y nada más Salta el vídeo con las impresiones Salta el vídeo Salta el vídeo con... Con documentos Con documentos Que al saber lo que ha grabado Juanma Cuidado, cuidado Miedo me da Juanma, ¿no es? Una locura Una locura Hemos ido hace nada Aquí queda esto Y nos vemos la siguiente La siguiente Vale